... Coronel Oviedo, ubicado en el corazón de la región oriental, en el departamento de Cahuasú, en la zona central de la región oriental del país. La superficie del departamento es de 11.474 kilómetros cuadrados. Su capital es Coronel Oviedo. Con una población proyectada con un crecimiento anual demográfico del 3,7%, basado en el censo del 2012, lo que da un total de 120.000 habitantes, y cuenta con una superficie de 878,80 kilómetros cuadrados. Vías de comunicación asfaltadas, las rutas 2, Mariscal Estigarribia, y la 7, Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, atraviesan el departamento de oeste a este, y comunican a Coronel Oviedo, por un lado con Asunción, y por el otro, con Ciudad del Este, capital del departamento del Alto Paraná. El distrito de Coronel Oviedo está ubicado en el departamento de Cahuasú, capital administrativa del quinto departamento, a una distancia de 132 kilómetros de Asunción. El distrito de Coronel Oviedo está constituido por 73 compañías. Datos históricos de la ciudad de Coronel Oviedo. La capital del distrito de Coronel Oviedo es la ciudad del mismo nombre, que a la vez es la capital del departamento de Cahuasú. Coronel Oviedo, ciudad de Paraguay, capital del departamento de Cahuasú, erigida como parroquia en 1758, con el nombre de Ajos, por Jaime Sanjús. Vista que esta población se va extendiendo de norte a sur y de este a oeste, en uso de mis atribuciones como gobernador de la provincia del Paraguay, voy a poner un nombre a esta población. Con esta espada que voy a enterrar en las entrañas de esta tierra, hoy, primer domingo de octubre del año 1758, en nombre del Rey de España, del Dios Todopoderoso y de su Santa Madrecita la Virgen María, bautizo a este pueblo con el nombre de Nuestra Señora Santa María de Ajos. En 1961, se inició el plan Camino a la Cordillera, más tarde llamado Marcha el Este, con la pavimentación de una ruta que enlazara Asunción y Coronel Oviedo, hasta alcanzar Ciudad del Este, para apoyar la ocupación de tierras agrícolas. Esta política facilitó la puesta en producción de miles de hectáreas en Cahuasú. A su vez, de Coronel Oviedo, parte el eje norte de la colonización, favoreciendo su posición regional. Es centro de una rica región agropecuaria, con importantes industrias alimentarias, derivadas de la misma. Cumple funciones de servicios y es sede de las universidades nacional y católica. Existen, además, otros centros de enseñanza superior. La ciudad se encuentra en el cruce de las redes viales más importantes de la República y posee una moderna red de comunicación. Cuenta con otros elementos positivos, tales como la explotación de la industria maderera y un desarrollo comercial floreciente. Esta zona está ubicada en el centro geográfico de la región oriental, donde la densidad poblacional es de 30 a 35 habitantes por kilómetros cuadrados. La más alta del país, solo superada por Asunción y el Departamento Central, cuenta con 32 colegios de enseñanzas secundarias y 10 universidades. El inicio de un nuevo gobierno, surgido de las elecciones democráticas, es motivo de alegría para los ciudadanos sin distinción de partidos. Es así que el Intendente Edgar Olmedo asume el 20 de diciembre del 2010, casado de profesión abogado y con las promesas electorales a cuestas, que incluían una campaña vial y la reestructuración de las principales calles que unen nuestra ciudad, el mejoramiento de Coronel Oviedo como polo de desarrollo dentro de la región. Son muchos los proyectos que hemos encarado en este corto tiempo. El apoyo a productores rurales, levantamiento y nuevos empedrados, aumento en las recaudaciones, máquinas motoniveladoras para el mejoramiento de las calles de nuestra compañía, sillas pedagógicas para 100 instituciones educativas, almuerzo escolar, como la construcción de aulas con los fondos de Fonacide, entre tantas obras que la comunidad se sintió partícipe de desarrollar en conjunto. Tenemos hotelería, disponemos de buena energía, tenemos un gran estadio, el Merca Aguazú, un shopping que está en construcción, que lleva el nombre de nuestra ciudad. La gestión que marca el desarrollo e impulso de nuestra ciudad fue la que gestionó el abogado Edgar Olmedo, convenio con el Ministerio de Obras Públicas para los trabajos de pavimentación asfáltica de 300 cuadras de las calles empedradas de la comunidad obetense. Esto significa que, a más de dar funcionalidad a las calles, seguridad y fluidez al tránsito vehicular genera plusvalía para los frentistas, para quienes además las obras no tuvieron costo alguno. Las arterias, que antes sólo estaban empedradas y en algunos tramos eran de tierras, se convirtieron en vías rápidas, y muchas de ellas sirven de accesos alternativos de entradas y salidas de vehículos en la ciudad. Rápidamente sobre estas nuevas calles pavimentadas se levantan proyectos de emprendimientos comerciales como estaciones de servicios, casas comerciales, supermercados y grandes factorías industriales. El asfaltado cambia el rostro de la ciudad, propicia nuevas actividades comerciales. Con esta gestión, pretendemos crear las condiciones necesarias con una infraestructura vial que sea una ciudad atractiva para inversiones locales y nacionales. Hoy, se ha convertido en una cosmopolita ciudad, luego de haber pasado en etapas bien definidas, en un proceso constante de crecimiento, con los vaivenes propios de las coyunturas sociales, económicas y políticas en las que se encontraba, situaciones que siempre han sido favorables para la vida de sus ciudadanos. La denominación de capital del trabajo es un emblema que la tiene como referente frente a otras ciudades de la región, y bien que la tiene portada, en razón de que como centro de nuestra patria la convierte en tierra de oportunidades para las actividades en el ámbito económico, con absoluta ventaja para quienes la habitan, así como para aquellos que la deseen para la concreción de innumerables proyectos que apunten al crecimiento en el orden económico. Personalidades de insoslayables gestión y de alta preponderancia han nacido en estos, más de dos siglos de vida, en la antigua Ajos, hoy Coronel Oviedo. Y sería injusto citarlos siquiera, pues todos han dejado en alto a la ciudadanía obetense en el ámbito en que se hayan desempeñado, deportivo, social, cultural, religioso, político e intelectual. En fin, no existe estadio que no se halle marcado por un ciudadano o una ciudadana destacados para el bien de la comunidad y de la patria. Son momentos esperanzadores, como se puede ver en los primeros resultados de impulso a las políticas de desarrollo económico, ayuda social y protección del entorno. Hemos creado una nueva cultura de gobierno donde la participación no es una palabra vacía de contenido, como se ha demostrado en las audiencias públicas, donde todo el mundo tiene la oportunidad de participar, preguntar, sugerir o criticar. Comarandú al pueblo veteense, hoy coma enteros de Guapa y Té. Sape, ante, meros, jepo, velle, y vado, cano, yupima, repique, mocu. Amo, capo, santo, peca, talle, esquimando, ramón, pilizo, oma, en mocu. Clásico, ya me lo referé, hoy me maté, Piro González, ay, voy a ir a la camuilla, en su partido, puja y temí. El 12 de junio, y el club coronel, los grandes rivales, y sus barras bravas, catete, y el que le voy a divertir. Estadio Cerrito, un bello escenario, de grandes eventos, es un patrimonio, que fue defendido, por la juventud. Calle, tuyo, yutime, amo, Cristo, rey, te voy con los encuentros, aboyara, abo, en el club, victoria, lomita, y aquí. Para el refugio, es inigualable, pebar, santa, fe, no, pa, ya, y voy. Ya voy, asevero, hoy me las palumiras, ay, hoy me colería, la luna, pirí, zapato, amo, ya, jane, el rey, que ya, se, ya, vero, ya, llero, piní. de Catuvera, en la famosa escuela, que el pueblo betense le diera el nombre de Mamoreí, de ella surgieron grandes personajes de nuestra historia, hombres y mujeres orgullo betense y del Paraguay, ella en la memoria, en la incomparable escuela privada, de la generosa y noble maestra, señorita Asunción, también recordamos a la escuelita Fabián Ojeda, señorita, y mi amigo, los forjadores de la educación, almacén, sin guatera, posto, la pilla, el potante, rojo, de copa y té, cabaña, cristina, peña, no, ajén, huevo, ñembo, piramí, o, y catete, y perro, tan, o, y, calzura, robarera, caña, toma el mejor ac커, la casa de los edificios, y bella, menos, más, piris, byanne, agrí, poca, copa y té. Sapo es, uwgero, ñan, ni Manco, ni Catu, y, y, cua, ma, hoy me llalgu Idlisa, minjada, enfermera, petrona, casó, ñan, de llame, turro, ¡Suscríbete al canal! Me kann los coco oñe y llevoá Por Paraguay un pé de viaja Cuevo ese cuundino vera niege en Bufanoá Es pelara pereja tu mitangüera Caraito el libo y helado nubá Y ande crece nueva y la poca ceroka Tu mi o mi ovan te va a cojar Vista a primavera, peña al jabalá, ya llero que cero Cierrito de un puente catula, a lo nueve hoy con la buja De paquete a cerro, revisita mi desastrería abogado Y para las damas, la boite de charro espectacular Te fotografiaré ya pocas, seamos con medio cuerpo Caray, yo se veo y tamor, guasupenemos en que bailar Y yo nicio bailar, cubaranete, peoga y los versos Ay, maraca, puque, bola, y hoy a puque, te ahumita Humilparraja, pedo, lucio, lombardo, omoñe, embaba, pebandoneo Adultino, mero, gato, cura, gema, con el recordado ese que el centurión Ya de intendente González, cabello, pala, de homo, que segundo de juro Con Fabio Morales, profesor, salgo, bella, en la lección, por es nuestra gratitud Ya de peluquero, vale ahora, salte y pego y me dono rego No hay queña, pingüe, oreja, no se miro, cuburo, reí No vacío, pa' mazamu, el manzón, y de ayoto, pa' cuevo Vicente, pe, mayo, omoñe, embaba, o mi cuñata, y Profesor Osorio, para la historia, es el referente Y en la numis, patica, don, será finina, y moyo, ya, ojá Teresita, cano, y Lourdes, estalina, y gloria, al de rete Con Mónica, plata, ganaron el tígilo, mis paraguas Hay trabajo por hacer, todavía, aunque lo más importante de todo Es que tenemos muchas ganas e ilusión por hacerlo Continuaremos trabajando Gobierno Municipal de Coronel Oviedo Abogado Edgar Olmedo Unidos por Coronel Oviedo Abogado Edgar Olmedo